Juega Chile, y estos jóvenes patos están haciendo una vaquita para un asado. Uno de ellos piensa, ¿y qué tanto? Me rajo y pongo el doble. Un gesto de grandeza que la deja automáticamente... ¡Súper! ¡Mega! ¡Ultra! ¡Archipato! En ese caso, ¡Pato Pato! Dos por Luca pa' ti y pa' todas las becas de medio. En la Copa América, si estás pato, igual mereces una buena cerveza. ¡Gracias!